Música Decidí darle seguimiento a este tema que fue un feminicidio porque me conmovió primero lo que contó la prensa sobre las circunstancias de la muerte de esta joven y segundo el tipo de preguntas que le hicieron a su verdugo cuando se entregó a las autoridades hay una fotografía de esa pareja ella respondía al nombre de Lucero y la luz de Lucero se apagó la luz de Lucero se apagó de manos de su verdugo que había sido su compañero de vida durante 13 años y tenían tres hijos tres hijos él es César Antonio Guzmán Vidal de oficio tractorista y ella que era una empleada privada era Lucero Mateo Contreras 30 años tenía Lucero y este sujeto la mató 33 años prácticamente edades similares ahí tienen la imagen cuando él se entregó él le dio logró que ella saliera de su casa le dio tres tiros y la prensa lo contó que ella estaba en su casa que él era un maltratador reincidente que él llegó y le pidió a ella por teléfono que saliera que la hija le dijo mami no salgas que papi te va a maltratar la niña de 12 años que ella salió y él la mató eso estaba en los periódicos y él se entrega y entonces un periodista le pregunta hermano hermano es verdad que tú le hiciste una liposucción ahí hay un cruce o sea tenemos un cruce grande un cruce grande ¿qué fue lo que se nos perdió? ¿qué fue lo que nos pasó? o sea entonces si le pagó una liposucción ¿tiene derecho a matarle? ¿le que estábamos hablando? o es que ya no había más preguntas que hacerle y el tipo se crece y dice no yo bebía con ella yo iba encondido yo me acostaba con ella ¿todo eso explica que tú la mataste? yo nosotros estábamos juntos nosotros no teníamos cuatro meses dejados eran dos ¿y qué más da? si son dos una semana dos días un día el derecho de ella a vivir era menos ese tipo tiene una distorsión ese tipo tiene una comprensión de las relaciones de pareja fatal porque el sujeto que mata a la mujer con la que ha convivido y además de eso es la madre de sus tres hijos ese tipo nunca mereció que una mujer lo mirara porque está claro ella perdió su vida en ese intento pero las preguntas porque él puede tener todas las ideas que tenga ya sabemos resultados ella está muerta y él estaba huido el resultado lo tenemos el problema es la pregunta y las preguntas no deberían ser nunca un problema pero en este caso lo son porque la manera en como se enfoque la violencia en perjuicio de las mujeres y los casos están socializando entre los niños nuestros que están viendo eso y dicen ah no pero si le pagó una lipo bueno pues entonces es una manera de decir una excusa ella se lo buscó ¿o qué? ¿fue verdad o fue mentira? ¿qué aporta? entonces pedí y obtuve y agradezco aquí está la solicitud de medidas de coerción y le voy a mostrar y le voy a leer algunos textos de lo que dicen los testigos y de las circunstancias que narra el ministerio público en este caso vamos con el documento señor director es un documento de varias páginas que detalla básicamente qué fue lo que ocurrió porque como los medios decían eso y el otro habló de otra cosa dije bueno pues vamos a ver esto es la fiscalía del distrito judicial de Santiago y la solicitud de medidas de coerción contra César Antonio Guzmán Vidal el tractorista esa es la primera página y esa es su fotografía seguimos con la segunda página que entonces es Lucero Mateo Contreras ella es la oxisa y dice víctima indirecta la ponen a su pariente por supuesto los hechos que fundamentan primero desde hace 13 años aproximadamente el imputado César Antonio Guzmán tractorista la víctima Lucero Mateo Contreras mantenían una relación de pareja la cual hace 4 meses había terminado y que durante su unión de pareja ambos procrearon 3 hijas menores de edad 12, 9 y 2 años de edad en fecha 9 del mes de mayo en horas de la noche mientras la víctima Lucero Mateo Contreras oxisa se encontraba en su residencia ubicada en el sector Los Almácigos en La Canela de Santiago en compañía de sus hijas menores de edad y ahí están el imputado César Antonio Guzmán Vidal tractorista desde las 8.45 de la noche le realizó varias llamadas a sus hijas menores de edad así como a su expareja la víctima Lucero Mateo Contreras con la intención de que la víctima saliera de la casa tomando a modo de justificación que el imputado presuntamente le entregaría dinero para comprar leche y pañales para su hija menor de dos años de edad óyeme eso o sea que horrible marca la vida suya de ese modo razón por la cual a eso de las 10.50 de la noche habían pasado varias horas aproximadamente la víctima Lucero Mateo Contreras haciendo caso omiso a su hija de 12 años quien le pidió reiteradamente que no saliera accedió a la petición del imputado y salió de su residencia a encontrarse con él y en la misma calle Pedro Mora del sector Los Salmásticos a una distancia de tres casas de su residencia lugar donde se encontró con el imputado sin mediar palabras éste le realizó múltiples disparos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo con el empeño de terminar con la vida de la misma el imputado abandonó la escena y salió huyendo del lugar acto seguido vecinos de la víctima al escuchar los disparos salieron a auxiliarla siendo trasladada la policlínica del distrito municipal de la canela donde falleció posteriormente el imputado César Antonio Guzmán Vidal tractorista se comunicó vía telefónica con la testigo bueno ahí dice el nombre la cual tiene una relación con la cual tiene una relación sentimental momento en que la misma se encontraba en casa de su madre la llamó vía telefónica o sea él tenía una relación de pareja nueva la llamó vía telefónica varias veces la llamó nuevamente diciéndole que fuera a la casa y desesperado y cuando ella llegó a la residencia le dijo voy a dejar mi motor aquí e inmediatamente salió corriendo del lugar que siendo las 11 de la noche un testigo cuenta al ministerio público fue informado de que el imputado César Vidal le había dado muerte a su expareja Lucero Mateo Contreras en ese mismo momento recibió una llamada vía telefónica del imputado preguntándole qué pasó y él le contestó que me caigan atrás yo voy para la línea yo voy camino a la línea o sea que estaba huyendo que me caigan atrás y ahí sigue contando le preguntan a las dos niñas en cámara Gessel cerrada le preguntan que ellas vieron las niñas cuentan que han visto la de 9 años y 12 años cuenta que han visto durante toda la vida a este imputado maltratar a su madre y vamos con la fotografía de la pareja que es una pareja de tragedia lo que contaron las niñas que el papá le hacía a la mamá constituyen abusos psicológicos económicos nos vamos con la fotografía de la pareja por favor económicos abusos abusos de todo tipo cometidos por este sujeto que básicamente señala las dos niñas coinciden en señalar que su padre había amenazado a su madre varias veces con la muerte que había amenazado de matarla y la hacía delante de las niñas esas son niñas traumatizadas son niñas que fueron testigos de la llamada de su padre a su madre desde las 8 de la noche hasta las 11 casi de la noche cuando él logra que ella salga de su casa y que entonces es la última eso le queda para la vida entera y ese señor se para en los micrófonos y hace una historia donde él es la víctima y dice no yo andaba con ella si reconoce que la mató que eso fue una cosa de un momento y todos los testigos dicen que intentó varias veces matarla entonces no basta contar la historia a sí mismo que los delincuentes y que la gente que mata a una mujer también aproveche la oportunidad de encontrar periodistas que le llamen hermanos y que le pregunten como si existiera una razón para que un hombre mate a una mujer vivimos en un país que tiene serios problemas de relación en ese sentido y yo lo pongo no porque quiera cuestionar a ningún comunicador o periodista en particular no está en mi ánimo ni siquiera sé de qué persona se trata la que hace esa pregunta es que son frecuentes es que todos los días es que lo vemos en tantos casos y hay que trabajar seriamente y convoco para eso a todas las entidades incluso el Colegio Dominicano de Periodistas los medios de comunicación las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este tema la gente que le interese los derechos humanos y fundamentales de los demás a que nos reenfoquemos y miremos cómo es que vamos a contar la historia de las víctimas y saber cuando estamos frente a los victimarios o frente a las víctimas en qué acera nos subimos y cómo alentamos y pensamos y estructuramos un discurso que le está diciendo a nuestros niños que si usted da algo de dinero por ejemplo a una mujer usted tiene derecho y usted es el propietario de ella pues no es verdad no es verdad y ese video que corre en las redes que las niñas verán algún día cuando sean adultas donde parece que se justifique no tiene sentido no es a mí que me molesta a fin de cuentas eso no tiene que ver individualmente personalmente con mi vida eso tiene que ver con la vida de tres niñas en principio que escuchan a un papá que después que mata a su mamá que ellas no querían que ella saliera de la casa que utilizó el argumento que a una madre atrae el de darle pañales y leche a la más pequeña de ellas y la mató está procurando matar también su memoria y que nadie ahí le pregunta porque usted hizo eso usted tiene tres hijas cómo fue posible ese es el problema y es parte del problema y lamentablemente hay que hablar también sobre eso vamos a ir a la pausa